X-28 Activada ¿Querés proteger tu casa las 24 horas del día? Ahora podés hacerlo por menos de lo que te imaginas. A través de los planes de monitoreo de X-28 Alarmas, podés acceder al combo más completo del mercado que incluye productos de última tecnología y el acompañamiento profesional que necesitas los 365 días del año con instalación a costo cero. Además, si querés acceder a imágenes en vivo, estés donde estés, desde tu teléfono celular, podrás sumar a tu plan nuestro sistema de cámaras de seguridad. Elegí la única solución integral y viví tranquilo. Contrata hoy el servicio llamando al distribuidor oficial en Bahía Blanca al 452-3200. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!